Yo les pido a mis amigos que se apiaden sin venir Un mato de luchería y llorando en las cantinas Lo que hacía de mi pena es la vida de un borracho Que la viviría cualquiera después de ser traicionado Dejo que me deje solo delirando en mis recuerdos Yo lo olvidaré a mi modo porque todavía la quiero Las copas de vino que bebo En ellas te odio y te quiero Te adoro y dejarte no puedo Ya que estoy en la cantina rodeado de mis materias Es el precio de mi vida por amar a una cualquiera No me importa lo que digan o se burlen de mi suerte Si esta ella es mi despedida, mi camino hacia la muerte Las copas de vino que bebo En ellas te odio y te quiero Te adoro y dejarte no puedo Música 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 Música